muy buenas una vez más con todos vosotros hoy va a ser un vídeo muy simple de algo que hago habitualmente cuando ya llega sobre todo la primavera y es el voy a ir llenando estas bolsitas de té que normalmente no lo hago con el abonado de otoño porque en el abonado de otoño lo hago con otro tipo de abono que son las bolitas más grandes y las incrustó en el sustrato ahora al ser pellets me gusta más llenarlo en estas bolsitas porque si no con el riego pues a veces salta de la maceta los pájaros escarban y lo sacan y entonces pues voy llenando estas bolsitas y después las pincho con un palillo y me va muy bien porque lo tengo bastante controlado el abono este ya digo es de pellets es un abono de liberación lenta y ya me lo dejo preparado para cuando llegue el momento de la primavera porque como es un poco laborioso ya lo tengo en las bolsitas llenas y bien y entonces voy a voy voy colocándolos la cantidad que más o menos yo creo conveniente en cada uno de mis árboles lo único que necesito son ya digo las bolsitas que las compro en amazon estas son de cinco por siete llevan una cuerdecita para atarlo y que no se salga el abono y unos pellets en este caso es un ya digo es un abono de liberación lenta para la primavera a veces uso este a veces uso el grenquín depende de algunos árboles les pongo lo que yo creo conveniente uno u otro dependiendo del npk que tiene cada uno entonces voy a ir llenando unas poquitas para que las veáis porque tampoco tiene ningún secreto y me pongo a ello simplemente se abre un poquito la bolsa y ahora pues con esta cuchara no hay ninguna herramienta tampoco muy especial ya me pongo esta bandeja porque siempre cae algo fuera y así pues no perdemos nada del abono porque el abono realmente no es barato entonces la estiras estirar los dos cordones y yo lo hago así hago un nudo que se cierra aquí y entonces la bolsita ya queda cerrada completamente y no se puede si te quieres asegurar más haces otro nudo pero vaya yo siempre hago uno y nunca se me ha deshecho ningún ninguna bolsita donde se queda ya cerrado y esto yo tengo la costumbre de cortar siempre el trocito de cuerda porque a veces se enreda a la hora de ponerlo eso se enreda en las ramas o y siempre lo corto entonces ya esa bolsita ya está preparada y así pues vamos vamos continuando siempre lo que hago porque cuando tengo varios abonos de este tipo en pellets o más en polvo abono así más pequeño tengo varios botes de abono en los que los tengo guardados cada uno y me lo dejo cada uno en su bote referenciado con el nombre para que después no haya no tenga errores porque a lo mejor por ejemplo este con el green king pues me podría llevar a error aunque es un poco diferente ya los conozco pero como es así en pellets una vez que cierras la bolsita pues te puede llevar a error y crees que estás abonando con un abono y estás abonando con otro entonces ya digo no es entretenido y hoy por ejemplo es un día que hay lluvia que no tampoco puedo hacerle nada a los arbolitos en especial es un día perfecto para ellos porque es un día de lluvia y una lluvia que no es muy fuerte que va calando y ahí están que se vayan que se vayan mojando bien porque eso a ver si después vienen unos días de sol y eso es lo mejor que puede tener un árbol para realizar su crecimiento y tener una vida pues sana y favorable más veces tendría que llover pero cuando cuando lo hace pues tenemos que agradecerlo yo intento algún día ya os lo mostraré en algún en alguno de los vídeos que haga tengo varios bidones de 100 litros y en el jardín pues tengo también un cerramiento de policarbonato y entonces pues eso es ese cerramiento de el techado ese de policarbonato pues lo le he dado unas inclinaciones y le he puesto pues unas unas canales y esas canales pues las acabo llevando a esos bidones con unos tubos y cuando llueve pues siempre voy recogiendo agua y bueno pues aparte del día que llueva que se remojan bien pues después a lo mejor tengo agua para unos 4 o 5 riegos de los arbolitos que yo tengo que el agua para mí la mejor agua que pueden tener los árboles es la de lluvia después habitualmente cuando no tengo agua de lluvia porque cuando ya llega la temporada seca del verano ya en primavera porque cada vez llueve menos pero en verano sobre todo pues tengo que echar mano de regar con agua de osmosis tengo un equipo de osmosis y también lo tengo conducido para esos bidones y los voy llenando y cuando no tengo agua de lluvia ya digo lo lo riego con agua de osmosis solamente alguna vez alguna vez esporádicamente si por el trabajo eso tengo mucha prisa en invierno en invierno alguna vez es regado con agua de la red con agua del grifo pero aquí en la zona de que estoy yo de barcelona eso lo hago muy pocas veces porque el agua es mala no es peor tiene muy dura tiene mucha cal no lo hago habitualmente y ya digo si lo hago lo hago alguna vez solamente en invierno porque en invierno pues como hay menos riegos y simplemente pues es un poco de mantenimiento y por una o dos veces que lo hagas pues tampoco tampoco les pasa nada a los árboles no son tan además hay árboles que son más sensibles a al agua de riego que otros pero ya digo habitualmente o riego con agua de lluvia o con con el agua de de osmosis en verano es verdad también me ayudo porque me gusta aprovechar todo lo que sea el agua considero que es un deber y es un bien común y hasta hasta el agua que de los equipos de aire acondicionado que tengo en casa pues la aprovecho y también la uso para para regar porque no es no es la más indicada pero bueno pues mejor que el agua del grifo pues también es y así no sé me parece que que aprovecho un poco las cosas porque a veces ves cómo se va yendo el agua esa se va yendo y perdiendo y la verdad es que a mí me duele bueno ya estáis viendo cómo lo voy haciendo voy llenando bolsitas y cuando creo que tengo las suficientes para el primer la primera fase de abonado de primavera o eso pues voy parando lleno de otras y cuando lo tengo todo pues lo dejo ya todo colocado para el día que diga bueno pues me toca abonar o tengo que abonar los árboles que yo vea que ya están empezando a despuntar o que ya han despuntado porque siempre prefiero abonar cuando los árboles ya no cuando empiezan a verse sino cuando ya empiezan a despuntar y casi abrir hojas entonces es cuando yo empiezo a poner el abono antes bueno no sé si lo hago bien o lo hago mal pero es una costumbre mía y me va bien y los arbolitos pues de momento están estoy contento por el tiempo que tengo muchos de ellos y el resultado que tengo unos más otros menos pero estoy bastante contento de el resultado y de cómo van cómo van funcionando con este sistema y entonces pues bueno pues ahora ya nada más que deciros de que bueno estos son sistemas cada uno tiene su forma de su forma de hacer las cosas yo hago esta por si alguien no que me parece que es una forma muy muy común de hacer o sea no es que estoy ahora haya inventado yo esto a ver yo primero esto lo hacía con las cestillas aquellas las cestillas estas pequeñas de de poner el abono tengo 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 por aquí alguna alguna debo tener si mira por aquí tengo una y tengo tengo bastantes más por ahí algunos arbolitos le pongo esto pero claro esto sale bastante más caro y no sé eso es un engorro porque tienes que sacarlo sacar el abono anterior que ya se ha gastado limpiarlo un poco y no sé me da más más problemas y tardo más que haciéndolo así así las bolsas las mantengo lo que hago también es que cuando creo que estas bolsas ya están consumido el abono de las bolsas como tengo varios varias plantas o varios arbolitos o así plantados en tierra o en macetones grandes entonces son árboles que casi siempre y no y funciona bien y van bastante bien casi siempre se aprovechan del abono que voy sacando porque siempre les queda algo de abono y como las bolsitas que saco en vez de sacarlas durante un tiempo las las pongo en estas en estas plantas que tengo en tierra o que tengo en macetones grandes y las las he hecho ahí las bolsitas estas del abono porque creo que todavía a lo mejor les queda algo y bueno pues yo los arbolitos estos también van funcionando bien y las plantas estas funcionan bien y así pues creo porque si no a veces se las quito y me parece que no sé bien si estoy aprovechándolo porque normalmente el abono los más expertos que yo dicen que el abono no se quita que se deja que se deja que se consuma pero claro cuando abonas así con bolsitas como abono yo que se consume el abono es complicado porque la bolsita siempre queda si es verdad que con el tiempo la parte que está tocando el sustrato pues se degrada y hay muchas que se que si las vas a cuando las vas a coger para quitarlas incluso se rompen porque se ha quedado degradado de del riego se ha quedado degradado el papel este que está hecho luego la celulosa que está hecha la bolsa esta y se rompen pero bueno entonces pero más o menos coges el abono con cuidado y lo quitas porque yo eso de dejar el abono siempre arriba o sea si lo echas suelto y lo vas dejando el abono va creando una capa una capa encima del sustrato que llega un momento que lo tapiza demasiado y él si no tienes la precaución yo cuando lo he hecho así a veces lo que hago es que con el con el palillo con el palillo le voy dando al sustrato que tiene esta capa apelmazada de abono lo voy pinchando un poco para que el riego sea bueno sea y está capaz hacerla permeable porque si no ya digo si no se va tapizando y va creando una capa en la que no le deja entrar bien al agua y el agua se va mucho por fuera del en cambio lo pinchas así y tiene pero haciendo esto el sustrato queda mucho más limpio porque esto ocupa el espacio que ocupa si has puesto dos bolsitas en un arbolito pequeño o si has puesto 45 en un árbol más grande aunque por aquí ya se filtra el agua pero si no se filtrase en las demás zonas del sustrato del árbol el agua creo que filtra adecuadamente y yo ya digo lo voy haciendo así y de momento me funciona bastante bien aún así aún con todo y eso muchas veces los la capa superficial del sustrato de los arbolitos a veces porque has puesto alguna capa de musgo o alguna cosa así hay que controlarlo bien porque te crees que está cuando cuando riegas enseguida ves que se que se moja pero no le está entrando el agua hasta el final o sea el agua siempre debemos ver que realmente que nos aseguremos de que está saliendo por los agujeros de drenaje con una cierta soltura y con una cierta rapidez porque si le cuesta mucho ya digo yo lo mejor lo que hago siempre es hasta que llegue la época porque a lo mejor lo que necesita ya es un trasplante y eso lo veremos en la época en la que realmente los arbolitos se puedan trasplantar unos antes otros después cuando le toca el trasplante se hará el trasplante pero mientras tanto si no es la época del trasplante y vemos que el agua no penetra bien en el sustrato pues ya digo yo una de mis formas es sobre todo la capa superficial y si puedo depende de lo duro que lo vea y lo apelmazado que lo vea voy pinchando lo con con el parillo incluso a veces si el parillo es un poco grueso pues incluso con un alambre un poco duro un alambre no sé de de tres tres y medio lo corto en bisel lo corto en punta y lo voy pinchando con eso porque a lo mejor con el palillo incluso a veces cuesta porque aunque el palillo esté un poco afilado el palillo siempre está afilado por la punta pero después sería pues como si estuviéramos pinchando con un cable de de seis o siete milímetros entonces ya digo lo voy haciendo así simplemente pues para darle aire acción y para que para para hacerle la capa esa que el drenaje sea mucho más rápido y funcione bien bueno pues acabo con este con esta bolsita más y ya digo voy haciendo algo tengo que hacer bastante porque a ver tengo bastantes arbolitos no es que sea no es que tenga un vivero de arbolitos muy grandes un jardín pequeño privado pero bueno tengo muchos arbolitos y muchos arbolitos que son pues pregonzáis muchos plantones porque también he hecho muchos árboles de de semilla que ahora ya empiezan a tener un cierto grosor y van funcionando bien pero árboles grandes pues tengo pocos porque ya digo yo no soy no llevo mucho tiempo y algunos árboles pues como mucho tienen cinco años de los los nuevos de creación mía de semilla empecé hace unos cinco años y los otros pues bueno árboles que he adquirido comerciales o árboles de vivero que he ido transformando a bonsai y bueno algunos ejemplares ya tienen cierta cierta entidad en cuanto a grosor y eso pero la mayoría son árboles pequeños o gines árboles que que voy cultivando que les falta mucho todavía para llegar a ser un bonsai pero que bueno que la evolución a mí me me gusta y ya la iré viendo poco a poco nos iremos conociendo y os iremos mostrando las cosas que yo hago tanto en los arbolitos como en el mantenimiento y en el hacer día a día del bonsai pues nada muchas gracias y si os ha gustado el vídeo podéis pulsar a la icono pero vosotros mismos y nos iremos viendo y si te interesa lo que yo puedo aportar pues suscríbete y hasta la próxima muchas gracias gracias